Buenas a todos, bienvenidos a Genshin Pack en vivo ¿Qué vamos a hacer de hoy? No estamos tan afanados Entonces, ¿qué haremos en el día de hoy? La idea es que pues... Entonces haremos... Unos arbolitos son cosas que necesitemos Sigamos con Kiki Más cosas que hay pues, hay hartas cosas para hacer pues Pero a ver... Entonces ya por acá están todos llenos, 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 llenos Acá ya tenemos... Tinarilla llenos Entonces... Ah, esto es mi actrizizado Ok Ya acá... Acá ya se cae Ya estamos... De cuatro estrellas Ya acá, cinco... Una espada Bueno, subamos esta, la espada de los narcisos Ganamos la espada de losche Comer, comamos este, comamos este, comamos este. Comer, comamos este, comamos este. ¡Suscríbete! 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 ¡Hey there! ¡Hey there! You... can't run from dead ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, por mi no ha llegado todo el epatronista La misma Ay, por mi no te han definido esta pregunta Ah, lo siento mucho eso Me hacía impaciente cuando apliqué la encarna de mensaje Que se debe utilizar un lenguaje más claro Para explicar esta duda en qué consistía Bueno, así están las cosas Yo soy Rani y me dediqué la cocina creativa Tenía la intención de ver mis amigas Un recién piru Pero no parezco caerle muy bien No para escupir palos de fuego Y hacerle tumbar la tierra Nada ha funcionado Por eso necesito hablar Realmente de lo que hay que optimista de esta historia Ay, pero, mi mamá Yo me encargo Ay, ¿por qué hace potas No me encargo tan disparatadas? Estás hablando de hacer Un chévere La cocina creativa Intentando hacerse un amigo No me haces piru No me haces impaciente Mucho tiempo Ah, bueno En plantas nacientes con números puros Pero hay que intentarlo todo desde esta vida A pesar de hablar de espíritu También piensas en desfrafear El pródor A ver tonjeo En unos pantalos plumér De crucer el mar pelimán ¿Ese qué es más roguen? ¿Ese qué es así? En realidad es porque Hace tu Natlan Natlan es una tierra maravillosa Llena y no hace sensaciones Y tuviera que compararlo Con algo Diría que es una de las primeras Que come curio Super picante Y acaba subando la guata gorda Aunque tu lengua Llega al límite de picor Puede soportar No puedes evitar Seguir comiendo una cucharata o otra Hablando de Natlan Me dice Muchos amigos Ya hay todos grandes personas Que no me enseñan Los calaretos Me llaman A mañana Me no voy a estar mal Saben Los habitantes de Natlan Especial Los guerreros Suelen llevar Rapajes Que molan los aureos A nacistas Y los andan Prados Como esas bestias Miren Me dice Este sombrero Basándome en ellos Que Natlan No está nada mal ¿Dónde está El puto sombrero? No lo veo Ah Mire Hombre Ah Ya cierto Cierto Tengo que virar Sabre por aquí Pues mira Ojalá tuviera un compañero Sabre Pero bueno Yo soy de Natlan Y sinceramente No quiero contar Mucho bien Rallo Eso Pen Pensó Que sus tíyes Los sabros Fueron Natlan La canción No fue Ser una gran experiencia Que la verdad Mi familia está allí Cuando regresamos No 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 Se No Es Como Mierda Ya crees que eso no se queda Más el que no sabe Nata Es muy fuerte La viola se carga Como compañero No por arena Si voy a contarles Mi historia de aventuras A mi amiga Natal Tendré que escribir Un compañero Que resulta desafiante Lo triste es que Yo no sé ser protagonista Mientras Natal En marzo Es bestia Ser una noche y día Aunque es una aventura Tan desnudada Como ustedes Se supone Un desafío Que nada Les pregunto De apoyos de lejos Claro Si no enredes Su comida Yo me encargo Cuento contigo Protenso Para entrar Con los potenciales Compañeros bestiales Eh querido Vamos a tener una oportuniza Espero que la recompensa Recompena mi esfuerzo Pues claro No hay problema Bueno Ya estamos aquí De que lo esperamos por ti Ahora ya está parada Con el momento punto Tenemos que tener Un problema En marcha Ok Busca las señores sabios Podrás hablar con Ray Para participar En las desafíos Distinta dificultad Él te proporciona Estrategias Te proporciona Estrategias de interacción Que otorgan Otros grandes beneficios De combate La identificación Tenga Podrás modificar Las estrategias De interacción Reducir el número De estrategias A dar a que aumente La dificultad De desafíos Estrategias Interesas Y activas Y largas Gracias Para que las primeras Puedes escoger Libremente En el momento En que quieras Se esfuerzo En efecto Además La vida Y el nivel De los enemigos También cambiará Dependiendo De la cantidad De estrategias De interacción Que escojas Tendrás Una determinada Clare Recompensando Tras completar Los objetivos De la dificultad Seleccionada Para invitar Como máximo Un jugador Junto al que De faltar Los resultados Se guardaron Para ambos Jugar Entonces Destruye Una vez El nexo No selecciones Más de una Estrategia De interacción Y en rata Entonces Solo uno Y Y Puedes configurar Tu equipo Antes de comenzar El combate Cuando está Empiezas Todos los Miembros Del equipo De revertirán Y se rastraron Subida Energiana Además También Puedes cambiar Estrategias De interacción Antes del combate Haz click En el botón Del lado Izquierdo Para iniciar El mapa Consultar En información De si De las Estrategias De interacción Que está Usando Actualmente De se tendría que ir bastante bien 90 segundos necesito agua como un berraco acá si, este juego no sirve para nada necesito algo que realmente haga daño como un berraco bueno, vamos a ver que no nos va no, no, no Si necesitas curación Semona no va Necesito Alguien que cure con un berraco Si necesitas curación 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 A ver que necesito A ver que necesito Plata Desafío en menos de 150 Destruyo Nexo Si 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 Se lo voy por las cosas Si 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 Acá aún no entendí, ahora vamos a mar de antaño, vamos a seguir investigando el mar de antaño. ¡Oh, chico! ¡Oh, chico! ¡Oh, chico! ¡Oh, chico! ¡Oh, chico! ¡Tadá! Va a cruzar a hilar a este. A este que... Más información la información www.microsoft.com.br ah 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 ¡Vale! 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 ¡Upa! ¿Qué malco? ¡Suscríbete! 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 Ahí están bailando Entonces, ¿quién ya lo hice? Ya están bailando Y por acá Ya están abiertos todos, por lo menos Sí, entonces ya limpie este mapa ¿Cómo vamos explorar la área antes de nosotros? ¿Vale? ¡Vale! Oh, acá hay insectos Mira, vaya escambita. Yiii, tadaan! Ah, creo que con esto ya tenemos gente acá. Si. Si, ya quedamos por acá. Vamos a donde hay. Ahí están las puestas. Y luego... Ad Astra... Thank you for completing... Ad Astra... Yiii, tadaan! Terminamos! Pa, 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 pa! Tenemos algo pendiente... Ah, nunca puse a hacer esto. Bueno. Vengalo. Ya, hasta tenemos los 350 cosas que nos sirven para... Todas las dos, chiquitas en las dos. Tampas las dos... Que se quita sobre mí... Hay una... Hay una... Sonido. Hay otra... Tampas... Hay otra... Tampas... Hay otra... Hay otra... Hay otra... Hay otra... Creo que también me faltan las cosas por acá Si me faltaba, bueno, se va a vencer, entonces tengo que gastar esto Por acá no, por acá si Bueno Ok, no sé si ya mañana me pongo a hacer misiones Gracias a todos por ver, ¿no?